Hola chicas que tal, espero que estéis muy bien, yo estoy como veis grabando y os traigo como he dicho mis fotos de Instagram, muy pedido por ustedes y la verdad yo no lo quería hacer porque no tengo grabado, tengo una carpeta creada con fotografía y una que pone vscom o no sé como se pronuncia y el alis que antiguamente era la en cámara, con esta es la que más utilizo pues porque me gusta, le voy a dar un poquito de brillo así se ve mejor, es la que me utilizo porque la veo como más profesional, vamos a coger cualquier foto, por ejemplo una que sea con buena calidad para que la veáis, esta por ejemplo le vamos a aceptar y le vamos a dar a este botoncito de aquí para poder editarlo, yo de aquí como veis la foto no tiene ningún efecto ni nada, no sé si lo podréis apreciar y yo lo que más utilizo de aquí es el F2, que no sé que te lo pone como más blanco y demás y la verdad es que me gusta bastante, o a lo mejor en tonos así blanco y negro el que utilizo es el B1, no sé si lo podréis apreciar pero me encanta como deja la cara, no sé, es un blanco y negro que como quien dice que no te resalta más los ojos ni nada, sino que te lo pone todo en jejeje, sino que te lo pone todo en el mismo tono, después también lo que más me gusta es que por ejemplo le das aquí, le das a la herramientica esta que tiene aquí y pues puedes girar la foto como tú quieres, si las quieres a lo mejor así más cerca aunque te ha salido dale a la puedes poner mejor, mira por ejemplo la vamos a poner así para que la veáis más, después las podemos recortar para que se vea como una parte más así en como un poste como yo digo, no sé, le puedes hacer multitud de cosas, después recortar así los quieres más rectángulos, más cuadrados, te vienen ahí todas, todas, todas las figuras y después la saturación, la tenidez, todo eso te viene ahí, después también te puedes apañar la tonalidad de la cara y demás y la verdad es que viene muy bien, yo este manualmente que utilizo pero con los dos ofestos que he dicho anteriormente, después si nos vamos por ejemplo a la en cámara, ya les estoy diciendo que es muy rapidito pero es porque muchos de ustedes me lo habéis pedido y no quería pues haceros el feo de no hacerlo ¿no? y de aquí prácticamente utilizo todos los efectos porque muchas veces quedan súper chulos los efectos, no sé por ejemplo el que más me gusta ahora es el bebé porque te deja una cara cuando te hace la foto sin flas, la verdad que te la deja así muy limpita, no la suelo utilizar para mi filtro, a lo mejor para ponerlo en el móvil que me queda muy bien, después para digamos para instagram lo que utilizo es el programa anterior, la aplicación anterior y después que la verdad tiene muchísimo efecto y la verdad que me gusta bastante, otra cosa que también me gusta es hacer colar porque si le da a lo mejor una vez aquí pues ya lo puedes hacer a tu gusto ¿vale? tú le das aquí a la pantalla, le das a álbum, eliges la foto que quieras por ejemplo yo voy a elegir esta, le das a aplicar y la puedes poner más grande, más pequeña, la puedes girar, puedes hacer muchísimas cosas con ella y después lo más guay que tiene es que si te vas aquí abajo o por ejemplo si le das ahí o puedes elegir por ejemplo el fondo que quieras que tiene muchísimo también puedes poner una foto tuya propia y la verdad que queda súper bien porque después queda súper colorido y demás, tiene a lo mejor también para poner el sticker que muchos de ustedes me habéis preguntado que a donde edito yo la foto de por ejemplo de chloe cuando lo pongo coronitas y demás pues lo saco de aquí por ejemplo por poner estrella no sé lo estoy haciendo sin a la bilule vale no estoy haciendo nada de eso y todo pues lo saco de aquí me voy me voy aquí lo que son el corazoncito que muchos de ustedes ya lo sabréis y me voy esta y de aquí pues ya aparecen todos digamos todos los que tienen y demás la verdad que está súper y nada chicas que espero que os haya gustado por lo menos yo he intentado hacerlo lo mejor posible porque sin trípode como que grabar vídeos se me hace un poco difícil y nada que eso que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo un besito a todas adiós